Hola a todos, soy yo Viteri y Josefo, bienvenidos a un nuevo video de Viteri Boxing. El día de hoy te quiero enseñar el secreto para esquivar golpes. Además, los errores que probablemente estás cometiendo al esquivar golpes y que por eso te están entrando golpes. Y te voy a dejar ejercicios que puedes practicar en casa. Tenemos 5 esquives fundamentales que debes aprender para poder esquivar. El número 1 es hacia el lado derecho, lado izquierdo esquive, rol por abajo, rol por abajo y simplemente bajar en el medio. Cada uno de esos esquives tienen un proceso, al igual que los golpes en boxeo que tienes que ir paso a paso, vamos a ir paso a paso por cada uno de los esquives de cómo tienes que hacerlos correctamente. Es muy probable que cuando estés en casa tengas todos los equipos del saco de boxeo, tengas mancuernas, bolas de tenis, pero no sabes cómo estructurar un entrenamiento. Si trabajar fuerza, pleometría y cuánto tiempo de descanso debe hacer por cada uno. Y si quieres tener una estructura sólida y fuerte para que puedas mejorar tanto tu forma física y en tu boxeo, te recomiendo que vayas a mi rim virtual viteriboxing.com y vamos a poder entrenar juntos. Empezamos por la mecánica del movimiento de los esquives. Para esquivar lo primero es tener una buena guardia, siempre con buen balance y desde aquí sale cualquier cosa, tanto el ataque y la defensa. Lo que vamos a hacer es, vamos a rotar la punta del pie, vamos a rotar la punta del pie y vamos a tratar de llevar nuestro hombro hacia la rodilla opuesta y flexionar un poco nuestras piernas. La idea de girar la punta del pie es transferir nuestro peso de la pierna delantera a la pierna trasera. No tiene ningún sentido el solo rotar la pierna, tenemos que botar el peso hacia un lado y de esa manera nuestra cabeza sale de la línea de ataque. Lo mismo con el pie derecho. El pie derecho, al momento que hago la rotación, metemos del hombro, mi cabeza sale de la línea de ataque. Cuando hacemos esto se llama un cabeceo o cabecear, pero no significa que vas a estar moviendo la cabeza lado a lado. Debes pensar que no tienes cuello, que tu cabeza está completamente pegada y lo que van a hacer es que al momento de mover los pies y rotar, tu cabeza se mueve en consecuencia de todo el movimiento del cuerpo. Nuestros brazos también deben modificarse para poder cubrir el espacio que acabas de dejar. Es decir, si yo esquivo a este lado, acaba de abrirse un espacio acá, lo que puedo hacer es o levantar el brazo o poner mi mano contraria a este lado. Cada uno de esos movimientos tiene un propósito. Si es que voy a contragolpear, es mejor poner el escudo, es decir, subir el brazo, porque de esa manera tengo este brazo libre y ya está recargado y puedo contragolpear. Pero si solo es defensivo y no estoy buscando contragolpear y ser más rápido, tal vez esquivar con las manos, simplemente hacer ese contrapeso te va a ayudar a mover más rápido, pero no te sirve para contragolpear. Si yo esquivo para contragolpear y mi brazo está aquí, ya eliminé mi brazo para el contragolpe. Por lo tanto, cada uno tiene su propósito. Escudo para el contragolpe y este esquive es mucho más defensivo, es más rápido, así que debe saber cada uno de sus propósitos para saber cómo usarlos. Para trabajar la mecánica del movimiento del esquive, vamos a utilizar dos pelotas de tenis y lo que vamos a hacer es tratar de lanzarle completamente al medio, a la cabeza de nuestro compañero, sin ayudarle, tratar de golpearle. Y son dos bolas de tenis porque tratamos de simular obviamente los dos golpes. Y la idea es que él utilice la guardia relativa y que saque su cabeza de la línea de ataque. Ahora que tienes el principio básico de cómo es el movimiento del esquive, debes añadir un paso para que realmente funcionen los esquives. Uno de los errores más comunes es que cuando lanzan un golpe tratan de alejarse, simplemente botan el cuerpo hacia atrás. No puedes nunca sacrificar el balance por esquivar un golpe, jamás. Es uno de los errores más comunes. O cuando esquivan la derecha, botan el cuerpo hacia adelante, mi cabeza se está pasando a la rodilla, por lo tanto no tengo balance, desde aquí yo no puedo generar fuerza, jamás puedes sacrificar el balance por esquivar un golpe. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para darle mayor rango de movilidad a nuestra cabeza, a nuestro cabeceo? Utilizamos pasos. Si me lanza el llave y quiero irme hacia atrás, simplemente utilizo un paso hacia atrás y de esa manera, el rato que yo jale, mantengo mi balance. Simplemente mi guardia se abre un poco y ya estoy con buen balance. Si quiero golpear al hígado, incluso por más de que yo esquive el golpe, si yo lanzo a la derecha y yo simplemente esquivo y trato de llegar, no voy a poder llegar con el ángulo que necesito y la profundidad, necesito un paso. El rato que él saque la derecha, yo saco un paso, eso ya me da más profundidad, un nuevo ángulo y desde aquí yo ya puedo conectar. Estos pasos son fundamentales para darle mayor rango de movilidad y además otros ángulos para poder atacar a tu oponente. Si quieres presionar a tu oponente, también es importante que aprendas a esquivar utilizando los pasos. El fundamento simplemente te lo enseñé para que aprendas a distribuir el peso de la pierna de atrás a la pierna de adelante. Está bien si es que es un contragolpe y quieres mantenerte en el mismo lugar, esquivas y contragolpeas desde el mismo lugar. Pero si quieres presionar a tu oponente en movimiento, ir presionando, no puede estar caminando con las puntas de los pies de esta manera. No es rápido, no es eficiente. Por lo tanto, lo que vas a hacer es dar el paso a lo mismo que hicimos antes. Vamos a dar el paso acá, esquivo un lado, doy el paso acá al otro lado, esquivo un lado y voy transfiriendo el peso de un lado al otro, simplemente avanzando mientras cabeceo. ¿Por qué? Porque uno de los errores más comunes es que no saben cabecear mientras presionan. Se están moviendo, cabecean un poco, esquivan y siguen presionando. Cabecean otro poco y siguen presionando. Tienes que aprender a cabecear mientras te mueves. Es como golpear y luego moverte. Tienes que defender mientras te mueves, tienes que atacar mientras te mueves. Es exactamente lo mismo. Ahora pasamos al rol que son para esquivar los ganchos. Los esquives eran para los rectos, este es específico para los ganchos. Lo que vas a hacer es exactamente lo mismo. Fundamento, buena base y lo que vas a hacer es bajar como una sentadilla. Simplemente bajar el nivel y tratar de dibujar una U, pasar al otro lado. Y de esta manera termina el movimiento. Y lo mismo, bajas el nivel y luego pasas al otro lado. Errores comunes que debes evitar en este es bajar mucho con la espalda baja porque te expones a un uppercut. Tienes que tratar de mantenerte a todo momento con la espalda casi recta a todo momento y de esa manera evitas los uppercuts. Y la segunda es hacer una V. Tratar de bajar inmediatamente hacia un lado. Te vas a chocar con un golpe. Primero bajas el nivel y luego sales. Bajas el nivel y luego sales. Ese es el fundamento del rol. Para el rol también debes aumentar un paso para que sea eficiente. Si es que solo te quedas en el mismo lugar haciendo el fundamento y esquivas el golpe, te mantienes en la misma línea para recibir otro golpe. Y el error también común que cometen mucho es tratar de esquivar muchos golpes. Eso es una ruleta rusa. Estar esquivando, esquivando y eventualmente te vas a comer un golpe. Por lo tanto, no hay necesidad de mantenerse en el mismo lugar esquivando, esquivando, esquivando. Con un buen esquive, uno simplemente rompiendo la línea es suficiente. Yo esquivo un golpe, voy a este lado y ya. Se neutralizaron todos los ataques que él pueda tener porque yo rompí la línea. Entonces no tienes por qué estar haciendo tanto juego de cintura si es que rompes la línea utilizando siempre el rol y el paso. Ahora, además de dar un paso con el rol, tienes que aumentar el ajuste del ángulo. Tienes que reajustar tu ángulo para que sea útil. Cuando estamos empezando a pelear, puedo golpear a mi oponente, pero cuando hago un rol simplemente con paso, te fijas y no hay nadie delante mío. Por lo tanto, tengo que reajustar el ángulo. Tengo que dar el rol y reajusto el ángulo inmediatamente para poder golpear. Sin reajustar el ángulo, es imposible que el rol sea útil. Para trabajar el rol, pueden trabajar el clásico rol con la cuerda e ir pasando de lado a lado. Pero en ese ejercicio no van a trabajar el reajuste del ángulo que es tan importante. Y para eso van a utilizar un hexágono en el piso y en el medio, un cono, una media, lo que ustedes quieran. Eso va a representar su oponente. Van a empezar siempre con el talón apuntando a uno de los conos y cuando hagan el rol, asegurarse en que termine su talón en el otro lado. Entonces hacen el rol y termina al otro lado. Completamente listo para seguir golpeando. Hago un rol y termino al otro lado. Hago un rol y termino golpeando. Entonces me aseguro que cada vez que hago un rol, reajusto mi ángulo y me mantengo apuntando a mi oponente para poder atacar. Y por último, el último esquive es simplemente bajar nivel. Y este es excelente porque puede esquivar cualquier golpe hacia la cabeza y es bueno para entrar también. Cualquier golpe que lance y él quiera contragolpear, simplemente me agacho y cualquier golpe pasa por encima mío. Todo golpe que yo lance pasa por encima mío. Y eso puedo utilizar también para cortar distancia. Lanzo, me agacho y entro. Y entro a cortar distancia. Un movimiento sencillo, pero debes tener en cuenta siempre que después de un esquive debes salir inmediatamente de la línea de ataque. Ese es el secreto. Entonces el secreto para esquivar los golpes, como te diste cuenta, fue que todo está en las piernas. Si te quedas frente a tu oponente, no tiene sentido el estar esquivando todos los golpes. Si puedes hacer PR1, esquivar y ya saliste de la posición, no hay necesidad de quedarse esquivando como loco. Así que utiliza sus pasos, agrégalos a los esquives y vas a ver cómo mejora muchísimo tu juego. Además, quería invitarte a mi otro canal de YouTube, de Viteri Boxing English. Esperarte también en mi ring virtual de ViteriBoxing.com. Y además, él tiene un canal con sus hermanas, con mucho, mucho talento, donde cantas. Najas Siblings. Ahí pueden ir a darle un vistazo, escuchar. Y bueno, nos vemos la próxima semana para más. Gracias.